Hola a todos, mi nombre es Jonathan Santamaría y intentaré hacer un corto video explicando como se utiliza el margin trading haciendo una operación en vivo, un trading en vivo ok, para ello lo primero que tenemos que hacer es entonces estamos parados aquí en exchange que es lo normal, tenemos que ir a balances transfer balances y vamos a pasar BTS o alguna de las monedas que tenemos aquí, miren que tengo varias monedas la vamos a pasar de exchange a margin, es importante tener claro que cuando nuestra operación termine, o sea, hagamos una compra y luego una venta, volveremos a quedar en la misma moneda en la que hayamos transferido, siempre vamos a quedar en la misma moneda, así esa moneda no tenga nada que ver con la operación que hagamos en margin trading, en margin trading recuerden que nos prestan la moneda que vayamos a utilizar, así no la tengamos o así la tengamos, eso no es importante lo importante es que tengamos balance en margin trading para poder hacer trading, ok, básicamente ponemos aquí nuestra cantidad que queremos pasar de exchange a margin trading, para el caso yo pasaré 0.1 BTC, pues haré el ejemplo porque como ven aquí yo ya tengo balance en margin, entonces le decimos 0.1 BTC o la moneda que sea de estas, según los balances que tengamos aquí nos va a mostrar, si, y lo pasamos de exchange a margin y le decimos transfer una vez terminada nuestra operación en positivo o en negativo haríamos lo contrario diríamos, pase de margin, si, a exchange y le damos transfer y eso es todo, ok como ya tengo valor, entonces me saltaré la parte de ejecutar la operación y simplemente me dirigiré rápidamente a margin trading porque quiero mostrarles una operación en vivo que voy a hacer en este momento ok, la moneda que voy a utilizar es BTS ¿por qué BTS? porque los mercados están cayendo abruptamente esta moneda tenía ayer un balance de 4000 de volumen aquí les muestro donde, si, y hoy tiene apenas 2300 normalmente cuando el volumen cae, las monedas caen eso es lo normal que pasa entonces quiero mostrarles como se haría en este caso, ok perfecto, entonces lo que vamos a hacer es un sell short, si, o una venta en corto y para ello nos vamos a dirigir aquí a BTS si ustedes se dan cuenta, si vieron en mi en la parte anterior de transfer balances yo no tengo BTS, si, yo tenía era solamente BTC, si entonces, al hacer transferencia de mi BTC a la cuenta de margin yo ya tengo balances en todas las monedas sea BTS sea ETH LTC XRP, etc. todas las monedas de margin yo ya tendría balance en ellas ¿qué significa esto? que yo ya podría vender cualquiera de ellas o comprar cualquiera de ellas comprar es algo normal pues porque se compra normalmente con BTC y yo no recomiendo utilizar margin trading para compras ¿por qué? porque cualquier valor que tú compres así tú lo tengas en tus balances te lo van a estar prestando ¿sí? te van a estar haciendo un lending que es esta parte que que veremos ahorita ok vámonos rápidamente entonces a la parte de BTS y vamos a ejecutar una operación de sell short o de venta en corto en BTS repito estoy vendiendo algo que yo no tengo yo no tengo BTS pero el mero hecho de yo transferir balances a margin trading me da balances en todas las monedas obviamente ellos te hacen un apalancamiento de 2.5 veces ¿qué quiere decir eso? que si tú pasas un BTC de exchange a margin trading ellos te van a dar 2.5 BTC yo inicialmente había pasado 0.1 si ustedes ven aquí ellos me acreditaron 0.25 este 9 o este resto ya es parte de mi ganancia ¿sí? porque en la operación anterior lo voy a ganar un 3% con ese 0.1 entonces aquí me lo están apalancando también el resto que también gané ¿ok? por eso es que no exactamente 0.25 pero si pasáramos solamente 0.1 aquí yo vería solamente 0.25 exacticos porque ellos apalancan 2.5 ¿ok? sin tanto preámbulo entonces me voy a ir al tema de de hacer la operación de venta en corto o de sell short para ello me ubico en la parte de sell BTS que es la moneda que quiero vender porque pienso que va a caer más y la pienso comprar más barato para obtener un beneficio entonces voy a ver qué precio puedo coger porque me gustaría que vean la operación directamente en vivo y que se ejecute inclusive entonces voy a poner 68 entonces le puedo dar click aquí y me pone la expresión en todas partes pero yo quiero 68 para que se ejecute rápidamente la parte de vender la podemos poner aquí el monto en BTS o el monto en perdón si en BTS o el monto en BTC como te sientas más cómodo para mi caso yo siempre utilizo BTC como para controlar cuánto de mi capital estoy invirtiendo voy a poner 0.1 que es el capital que yo destino normalmente a una operación y miremos cómo estás tú aquí ok 4.68 67 pongámosle 66 a ver si logramos coger la operación un momento que se me fue para donde no era me fueron para las tasas en un segundo qué pena me fue el click donde no era inclusive ya el precio bajó un poquito más pero bueno vamos a ponernos junto con este de 4.66 ya que él no está vendiendo casi cantidad vamos a poner aquí con él y le pongo aquí 0.1 y le digo margin sale ok ya dice que mi orden ha sido puesta vamos aquí abajo y efectivamente mi orden está puesta y vamos a ver en qué momento se ejecuta mi orden como ven aquí donde dice open position todavía no tengo nada todavía no me han prestado nada simplemente tengo una orden puesta hay que esperar a que se venda para poder ya que aquí ya nos aparezcan nuestros balances y también aquí por ahora solamente me aparece mi dinero este es mi dinero sin ningún préstamo sin ningún margin este es mi propio dinero el que vemos acá si de los parece ser que el mercado cayó demasiado rápido y no me alcanzó a coger mi orden y ya va por 45.71 lastimosamente creo que no voy a poder porque ese era mi precio objetivo hubiera más o menos 45 pero me gustaría dejar el video completo con la orden y todo veamos a ver cómo están las compras hay poca compra ahí tampoco hay mucha venta porque inclusive este valor está más grande que todos los que hay acá yo siempre me fijo mucho más bueno en el volumen y también me fijo mucho en el mercado en la profundidad del mercado si ustedes ven hay más bien pocos compradores muy planos y muchos vendedores y los vendedores quieren salir de su posición para poder tener una rentabilidad pero veamos cómo se sigue comportando esto parece ser que el mercado nos quiere ir hacia abajo vamos a ponerlo en ya estoy corriendo riesgos adicionales pero les quiero mostrar el video vamos a ponerlo en 70 45.70 cancelamos mi orden para tener balance y vamos a ponerlo en 45.70 y luego me pongo en 0.1 45.70 margin sale ok dice que la orden fue puesta pero la orden ya se debe haber ejecutado y aquí la vemos en my trades ok perfecto ya tenemos nuestra orden de venta listo como vieron nunca compré solo vendí entonces aquí les quiero explicar que en open position me aparece el tipo de posición es short ¿por qué? porque hice una venta la primera la entrada de mi operación es una venta no una compra si fuera compra diría long pero recuerden que para las compras prefiero utilizar solamente exchange ok el monto es la cantidad en BTS que logré vender por ese 0.1 BTC que vieron que puse acá si el precio base este es el precio base o brequeven o punto de inicio quiere decir que yo necesito que baje hasta 45.63 para estar en ceros para que este este profit and loss o perdidas o ganancias esté en cero y de ahí a partir de ahí empiecen mis ganancias ustedes dirán pero bueno pero si tú vendiste un poco más alto tú vendiste en 45.70 ¿por qué en 45.63? es porque Polo te saca de una vez la comisión de la venta ¿sí? el 0.15 o el 0.25 que cobra de la venta ¿sí? ok esta parte que dice estimación liquidan price es si de pronto el precio llegara hasta este valor que es casi el doble de este si el precio subiera en vez de caer que es lo que yo quiero ¿sí? a mí me liquidan la cuenta y me la liquidan al precio de mercado ¿sí? ¿para qué? para evitar de que yo les quede viendo más de lo que tengo para pagarles recuerden que yo en capital solamente tengo 0.103 62 144 BTC ¿sí? entonces ellos se aseguran con eso de que yo no lo vaya a perder todo ¿por qué hacen esto? porque yo podría utilizar todo el margin que me dan si bien aquí todavía tengo balance para vender más ¿sí? o sea podría utilizar este 0.25 que ellos me dan ¿correcto? entonces por eso ponen este precio de estimado de liquidación ¿ok? el Unrealist Profile Alask es lo que voy perdiendo o ganando hasta el momento voy perdiendo esta cantidad de satoshis 87.210 satoshis y el Unrealist Lending Fees es el préstamo que yo cogí como tal ¿sí? porque obviamente como les digo esta cantidad que dice acá es algo que me están prestando vamos a chequear esto en la parte de Lending Fees ya que utilicé solamente 0.1 para que veamos a cuánto me están prestando qué porcentaje logré coger préstamo que esto es automático para ello vamos aquí a Lending ok si ustedes ven aquí miren yo la cantidad la tenía pero mira las tasas de porcentaje a las que me prestaron estas cantidades todas estas cantidades hacen parte de la venta que acabo de hacer o de la cantidad que acabo de vender si ven aparece en BTS no aparece en BTC ¿por qué? porque yo vendí fue BTS o sea presté BTS entonces la tasa está entre 0.002 y 0.003 eso es demasiado demasiado poquito porque esto sería el 1% si estuviera aquí ¿sí? sería el 1 el 2 el 3 pero como está acá estamos hablando de que es el 1% dividido toneladas de veces o sea es decimales del 1% ¿sí? entonces es exactamente poquito miren la cantidad de satoshis que me cobran de FIS ¿sí? por estas cantidades es una cosa demasiado demasiado poquita porque yo estoy buscando ganarme por ahí 0.3 ¿sí? más o menos estoy buscando ganarme 0.3 en BTC entonces esta cantidad que me prestan es demasiado demasiado poquita y la duración como vemos aquí es de 2 días y aquí dicen cuando tomé el préstamo que fue en este momento ¿sí? esta es la hora de polo que no coincide con mi hora local pero es la hora de polo en mis comunitar ok regresamos al tema de margin trading no sé si de pronto se me escape algo más por por decirles pero creo que es la columna de aquí de la derecha ok la columna de la derecha me dice margin account dice cuál es el valor total de mi cuenta cuando yo entré a la cuenta ¿sí? yo entré con BTC recuerden entonces por eso aquí dice BTC dice cuánto es el profi adloso las pérdidas y ganancias que no se han realizado todavía por ahora estoy en pérdidas quiere decir que de pronto la moneda está subiendo un poquitico como vemos aquí sí ha subido un poquitico la moneda de cuando yo la vendí lástima para mí pero bueno ok ahora dicen cuántos me han cobrado de fees por ahora no me han ejecutado nada de fees ¿sí? ok el net valor de la cuenta o valor neto es este valor menos el valor de pérdida o ganancia de mi posición por eso aquí si ustedes ven dice 101 esto menos esto es 101 por ahora lleva una pérdida considerable ok y parece que la moneda como que quiere subir pero bueno ya veremos el total borro ¿sí? es lo que yo vendí como tal es lo que es el neto el neto de la posición de lo que va de lo que va de la venta como tal eso es como borrado más o menos pero de la venta como tal aquí siempre estos dos son muy similares ¿sí? entonces ¿por qué el total borrado? pues porque ya va en este valor se lo explico por qué porque yo tomé 0.1 aquí pero el problema es que el valor ha ido subiendo no bajando ya volvió a bajar pero el valor al valor ir subiendo pues este valor aquí se me incrementa ¿sí? al ir bajando pues este valor va a ir bajando va a ir bajando hasta el valor que yo que yo presté exactamente ¿sí? porque es como decirlo que hasta el momento ellos me van van ejecutando o lo que va valiendo más bien esa venta en BTC ahora cuando yo quisiera cerrar mi posición pues tengo dos formas una forma sería escoger este valor aquí que es el valor que me prestaron lo copio y como quiero cerrar la posición lo voy a poner en compra de BTC en compra lo pongo acá y pongo el precio al que yo estimo que voy a ganar entonces mi precio base es 45.63 yo hasta le saco un 3% que es lo que me interesa entonces más o menos sería 44 bueno para este ejemplo como esto es un ejemplo yo no espero que la moneda por un poco caiga tanto entonces la sacaron un 1% 1% sería como 45 exactos sí 45 exactos pero vamos a hacerlo con la calculadora para que vamos a hablar sacar los porcentajes es bastante fácil colocamos por decir algo el valor de entrada el valor base perdón 45.63 y lo multiplicamos por como yo quiero un 1% de ganancia lo multiplicamos por 0.99 ¿por qué 0.99? porque lo que hago es que 1 es 100% le resto 1 y ese es el 1% en pérdida o sea me va a dar el precio de venta para ganarme algo sería 45.17 ok y yo compré en 45.63 ok vamos a ponerle un 2% un 2% mínimo recomiendo un 2% ¿por qué? por el tema de los fees del préstamo por el tema de que Polo si no estoy mal en margin cobra 0.25% entonces Polo se lleva la mitad de un 1% o sea 0.5% entonces más o menos debes ponerle algo que te ganes algo pero déjenme ver cómo sigue la moneda para ver qué potencial tiene el más bajo nos dice aquí que el más bajo ha sido 45.65 ha sido el más bajo entonces yo veo que la tendencia está muy negativa por lo cual creo que va a poner un 2% a esta posición ok volvemos aquí como es un 2% entonces precio base 45.63 perdón 45.63 45.63 por le resto al 1 el 2 que es el 2% al 1 le lo resto mentalmente y me da 0.98 es restar ya 0.1 por cada 1% como es es 2 le resto un 0.2 ok y esto me da el precio de salida o de compra con ganancia entonces es 44.71 entonces pongámoslo en 44.71 entonces aquí voy a poner el precio de 44.71 44.71 ok ¿cuál cantidad? esta cantidad ok esto no me interesa esto es un porcentaje también de préstamo del lending pero el lending como les digo nunca trabaja al 2% siempre trabaja a la centésima parte de eso como vieron en los lendings es 0.000 algo por ciento muy 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 miserable eso y si ustedes ven aquí al yo comprar estoy comprando en menos cantidad de lo que yo vendí entonces este restante es lo que a veces me queda aquí abierto en la posición ok ok vamos a hacer el margin buy porque es la orden perfecto y ya nuestra orden queda puesta aquí ¿sí? de compra entonces estamos en la posición sell short o short ¿sí? con estos valores en la cual voy perdiendo por ahora porque me imagino que el precio el precio subió un poco de donde yo estaba y dejo mi orden de compra para que se ejecute esto en el caso de que yo no vaya a estar si yo voy a estar supervisando la posición yo no necesito poner esta orden de compra yo solamente necesito dar clic en close para cerrar mi posición muy importante que cuando den clic en close se fijen que ustedes están comprando cuando ustedes están comprando para cerrar la posición tienen que mirar el orden de ventas porque ustedes le compran a los vendedores ¿sí? y cuando ustedes están vendiendo tienen que mirar el libro contrario el buy orders porque ustedes les están comprando a ellos o simplemente queda como una orden en el libro esto es lo que llama compra a mercado cuando usted pone en una venta pone un valor que está en el libro de órdenes de compra o viceversa en una compra pone un valor que está en el libro de ventas por eso siempre están en el mismo lado porque tú le compras a estos vendedores y tú le vendes a estos compradores ¿sí? pues esa sería la operación a mercado coger un valor de los que están en el mismo lado ¿sí? si coges un valor de los que están en el mismo lado eso es una venta a mercado y si en este lado de compras coges un valor de este lado eso es una compra a mercado si lo haces acá mirando la X o mirando la parte contraria pues es porque tú vas a poner una orden a un precio específico y es lo que llama una orden límite o un limit order en inglés ¿ok? para el caso mío pues la mía es 44.71 entonces yo aquí podría mirar ¿sí? en el libro de compras en qué parte quedó o a cuánta distancia está yo bajo hasta el 44.71 está bien abajo 44.71 por aquí ya va hasta 44.30 y vemos 36 en la suma de BTC ¿qué quiere decir? que se tienen que transaccionar 36 BTCs para que llegue a mi precio ¿sí? eso es digamos como todo lo que tiene que pasar para que llegue a mi precio ¿ok? bueno esto ya termino el video espero les haya sido bastante útil porque el tema de margin trading es como bastante complejo y si nos explican un video en vivo es como difícil saludos a todos y nos vemos en el éxito y nos vemos en el éxito y nos vemos en el éxito y nos vemos en el éxito